...fase final del torneo de promoción organizado por la Federación Aragonesa de Gimnasia. Centenares de niñas procedentes de una treintena de clubes han mostrado un buen nivel ante un público totalmente entregado. El torneo ha tenido tres fases y para algunas niñas ha sido la primera vez que han competido en un evento de estas características. Están participando más de 600 niñas, 650 aproximadamente, desde todas las categorías y todos los niveles, desde el nivel más bajito al nivel más alto. Edades, desde las más pequeñitas alevines hasta las más mayores en categoría de senior.